Que soy lo que soy, que iba yo a saber Que hay ese chavala, yo no nací ayer En medio del desmadre y la mala Andrés Puro jaque mate en este ajedrez Loco natural, nada ejemplar Dame el material, yo lo sé clavar Para todo el que critica y que habla mal Me vale verga, para mí es normal Que hay que hacer, estamos al cien 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 Más ojete que Katrina, efectivo como el Kobe Ando de inmortal y el Chabelo es mi compi Que hay que hacer, yo callo siempre me luzco Ando con puro loco que a tu morra ya ensucio Cada que cantamos tenemos buen ufete Que yo no salgo como el mexicano No digo que no, si se trata de plumazos Ya sabes, me pinto yo ¿Qué hay que hacer? Si estamos al cien ¿Qué hay que hacer? Si estamos al cien ¿Qué hay que hacer? Si estamos al cien Te lo dedico perro, escuchemos bien lo que digo Que en un caballo le dije que se juntara conmigo ¿Qué hay que hacer? Estamos al cien Tu sabes que rollo yo piso hasta el fondo, olas de sonso yo me descortolo, esto se va armando sencillo, yo he nacido en un mundo loquito, todo de negro nacido en el ghetto, todo se va estoy consumiendo, 821 nacido en el ghetto, 821 nacido en el ghetto. ¿Qué hay que hacer? Estamos al 100. 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 ¿Qué hay que hacer?